Red de tejedores, herencia de conocimiento, los hilos de la memoria y el patrimonio vivo. ¿Acaso la memoria sea el eco de la secreta melodía del origen? Beatriz Villacañas. Desde el inicio de la historia de la humanidad, el hombre ha tejido historias. Encontrarse, ya sea alrededor del fuego, en las cuevas o en las praderas, dio lugar a espacios para narrar el mundo. Su forma de interpretarlo, de vivenciarlo, de recrearlo a través de la imagen, de representarlo a través de la palabra. Las historias en forma de mito o leyenda fueron haciendo parte de la cotidianidad, una forma de alimentar el alma. También intercambiaron saberes, tradiciones, formas de ser y de cazar, la música, el arte, la danza, la comida, entre otros asuntos. El hombre fue construyendo poco a poco su forma de enfrentarse al mundo y la oralidad fue el vehículo para circular la sabiduría que se construía en un mundo por hacer. Esa memoria hecha palabra e imagen, representación de la realidad, de las emociones y el pensamiento, es esencial para mantener los hilos que nos conectan con el pasado, con la riqueza cultural construida de generación en generación. Por esta razón, la red de tejedores pone en diálogo a adultos mayores y niños, en torno a mitos y leyendas de la tradición oral, los juegos de calle, la gastronomía, la música, el baile, el conocimiento ancestral sobre el uso de las plantas, el folclor, la relación con la naturaleza, entre otros. Ese diálogo está traspasado por un eje fundamental en el desarrollo cognitivo y social de la humanidad, el lenguaje. Para ello, se retomará de forma sistemática el desarrollo de prácticas comunicativas que promuevan la escucha, la oralidad, la lectura y la escritura. El objetivo entonces del programa es revitalizar el intercambio alrededor del patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo, como lo denominó la UNESCO en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en el año 2003. Dicho patrimonio comprende los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este mismo organismo explica cómo el patrimonio cultural inmaterial es recreado y transmitido constantemente por las comunidades y grupos, a la luz de su contexto, su relación con la naturaleza y su historia. Esta riqueza puede aprovecharse gracias al valor social del lenguaje, que en términos del Ministerio de Educación Nacional en 2006, es el eje y sustento de las relaciones sociales. La capacidad del lenguaje le brinda a los seres humanos la posibilidad de comunicarse y compartir con los otros sus ideas, creencias, emociones y sentimientos por medio de los distintos sistemas sígnicos que dicha capacidad permite generar para cumplir con tal fin. Así, a través de un proceso de acción intersubjetiva, es decir, de intercambio de significados subjetivos, los individuos participan en contextos sociales particulares e interactúan con otros, compartiendo puntos de vista, intercambiando opiniones, llegando a consensos o reconociendo diferencias, construyendo conocimientos, creando arte, en fin, propiciando una dinámica propia de la vida en comunidad y construyendo el universo cultural que caracteriza a cada grupo humano. En conclusión, la red de tejedores, herencia de conocimiento, los hilos de la memoria y el patrimonio vivo, abre un espacio de intercambio en los diferentes espacios y equipamientos culturales del municipio de Guarne, para desarrollar habilidades comunicativas alrededor de las tradiciones ancestrales de sus habitantes, y las nuevas miradas y relatos del mundo de hoy. ¡Gracias!